El equipo Cóndor Santa Fe se quedó con el título del Campeonato Distrital Femenino de Fútbol Sala. Hace solo tres meses Cóndor Santa Fe inició un proyecto para conformar un equipo de Fútbol Sala femenino. Tengo tres niñas de 15 años, una de 10, una de 28, una de 25, otra de 18. Apoyadas por el equipo profesional participaron en el primer torneo de Fútbol Sala con otros 11 quintetos de Bogotá. Me he sentido muy bien y muy orgullosa de representar a Santa Fe. Como ellas no tienen participación en campeonatos ni hay torneos para ellas, esta vez tuvieron la oportunidad de hacer lo que les gusta, jugar Fútbol Sala. No me gusta el fútbol colombiano, casi no voy con ellos. Y Cóndor Santa Fe llegó a la final en la que enfrentó a Besser. El tiempo reglamentario quedó 2 por 2 y el título se definió en los penaltis a favor de Cóndor Santa Fe 5 por 4. Eso es lo que uno aspira, llegar a grandes equipos y obviamente una selección colombia. El balance deportivo fue el mejor para las futbolistas, que ya tienen competencia y que esperan un campeonato nacional. Es una gran responsabilidad llevar este nombre de esta institución y obviamente es un factor de que vemos que hay instituciones que quieren enfocarse a lo que es el Fútbol Sala. Y esperarán el siguiente torneo con apoyo de más equipos profesionales como Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!